Liam Neeson fue sincero al revelar lo que hizo hace algún tiempo para buscar venganza, luego de saber que una mujer muy cercana a él sufrió una violación menor que Ifrey mid igual a E04A11F025, name igual a E04A11F025, src igual a ocrionads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación agüid igual 540327650. Altiguala, mayor que menor que, a mayor que menor que, I-Frame mayor que Papa Francisco admite que sacerdotes y obispos violaron a monjas en una entrevista para el periódico The Independent. El actor británico confesó que la mujer cercana a él manejó el abuso de manera extraordinaria, para él, pero en su caso fue distinto, pues le tomó más de una semana superar la rabia. Yo pregunté, ¿sabes quién fue? No, de, ¿qué color era? Ella dijo que fue una persona negra. Me costó una semana, quizás una semana y media, superarlo. Ella me decía, ¿a dónde vas? Y yo lo decía, voy solamente a dar una vuelta. Y su fallecida esposa, la actriz Natasha Richardson, foto, tomada de Google, salía a dar un paseo con una barra. Ella, el actor de 66 años, ha participado en cintas en las que su personaje se venga por el asesinato o el secuestro de un familiar. Y dijo que su historia es real pero aprendió una lección al entender que la venganza causa más venganza y... Los asesinatos más asesinatos, menor que iFrame id igual a E04A11F025, name igual a E04A11F025, src igual a o-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación agüid igual 540327650. Pero... abajo algunas zonas llevando una barra, deseando que alguien se me acercara. Estoy avergonzado de decir esto. Lo hice durante... quizás una semana, esperando que un negro bastardo saliera de un pub y se confrontara conmigo por algo, ¿sabes? Para... poder matarlo, dijo que se siente avergonzado de su horrible comportamiento pero que... existe algo primario. Dios no quiera que... algún miembro de tu familia resulte herido en circunstancias criminales.